Hola, nos encontramos nuevamente aquí en este espacio quincera abierto para que ustedes puedan resolver sus inquietudes alrededor de la fertilidad o infertilidad. Hoy vamos a hablar de un tema que por muchos años ha sido tabú, que ha mantenido a muchas personas a distancia por considerarse una técnica tal vez que se sale como de lo convencional, pero que hoy cada vez en estos centros de fertilidad estamos convencidos que se convierte en una nueva esperanza y en una nueva oportunidad para las parejas que no tienen otro camino para tener hijos. Estamos hablando de la ovodonación o donación de óvulos. Para hablar de tema nos encontramos con el doctor Germán David Ospina, él es ginecólogo especialista en reproducción humana de la clínica de fertilidad INSER, para que nos cuente un poquito en qué consiste esta técnica y pues como cuáles son los requisitos para poder acceder a ella. Es muy frecuente que muchas mujeres requieran para poder lograr el embarazo utilizar óvulos de una mujer donante. Esto sucede básicamente en dos tipos de mujeres. Primero las mujeres que por alguna razón durante su vida perdieron sus ovarios o perdieron la función ovárica. Mujeres que por ejemplo tuvieron endometriosis o tuvieron algún tipo de cáncer o alguna cirugía, razón por la cual sus ovarios dejan de funcionar. O mujeres en las cuales desde el punto de vista genético tienen una menor cantidad de óvulos y los óvulos se acaban más rápido de lo esperado. Y las otras mujeres son aquellas que ya tienen edades mayores de 40, 42 años en adelante, que simplemente por fisiología ya no producen óvulos de buena calidad o producen muy pocos óvulos y tienen que recurrir a un tratamiento con óvulos donados. De forma tal que si lo miramos son muchas mujeres hoy en día que necesitan recurrir a este tipo de procesos. Sobre todo porque hay un fenómeno social muy importante y es que las mujeres están postergando un poco su maternidad. Si miramos históricamente, hace 40 o 50 años las mujeres embarazadas muy jóvenes, de forma tal que a los 25 o 30 años ya tenían un número muy elevado de hijos. Pero el rol social de la mujer y su papel en el mundo ha cambiado muchísimo. Y la mujer tiene otras prioridades antes de la fertilidad. Prefiere primero estudiar, primero trabajar, lograr una estabilización desde el punto de vista económico, social, emocional y luego si quieren tener hijos. Pero desafortunadamente muchas veces, cuando la mujer llega a ese punto, los óvulos no tienen la calidad suficiente para poder embarazarse. Son esos casos en los cuales tenemos que utilizar una mujer donante, usualmente mujeres entre 20 a 25 años, que le donen los óvulos a las mujeres mayores o con algún problema ovárico que no se pueden embarazar con sus propios óvulos. ¿Por qué no le ampliamos un poco a las pacientes que nos están observando en este momento, doctor? ¿En qué consiste el tratamiento de la ovodonación? El tratamiento de donación de óvulos es relativamente sencillo para las mamás que son receptoras. Previamente tenemos que escoger una donante de común acuerdo con la pareja que va a recibir esos óvulos. Y luego lo que hacemos es sincronizar los periodos menstruales de la mamá que va a recibir los óvulos donados y de la mujer donante. De forma tal que médicamente lo podemos hacer con tabletas y hacemos que las dos pacientes menstruen más o menos de forma simultánea. A la mujer donante le estimulamos los ovarios para recuperar sus óvulos y a la mujer receptora le preparamos su útero para que reciba posteriormente los embriones. Técnicamente no es un procedimiento complicado, es un procedimiento sencillo y lo más importante diría que radica en la escogencia de la donante y en tener un acuerdo con la pareja que va a recibir los óvulos donantes en estar seguros de ser esa la persona que quiera utilizar para su procedimiento. Me surge a raíz de lo que usted nos dice doctor una inquietud con relación a a qué tanto yo puedo elegir las características físicas por ejemplo de la donante de ese óvulo porque finalmente serán las características físicas que podría llegar a tener mi bebé. Yo tengo oportunidad de seleccionar o de escoger algo o realmente es al azar y es lo que haya en el momento. En Colombia no existe una legislación específica con respecto a tratamientos de reproducción humana. Tenemos algunas normas del INVIMA que es el ente que regula el funcionamiento de centros de fertilidad como nosotros y de acuerdo a esas regulaciones los procesos de donación de gametos son anónimos tanto de donantes de óvulos como donantes de semen. Nosotros tratamos de hacer que la pareja que va a recibir los óvulos donados conozca características básicas de la donante. Podemos darle datos como aspecto físico, estatura, color del pelo, color de los ojos, color de la piel, grupo sanguíneo y nosotros tratamos de hacer que esa mujer donante sea lo más parecida que podamos a la mamá que va a recibir los óvulos. Porque físicamente en el futuro se va a parecer a la mujer que donó los óvulos y va a tener rasgos seguramente de su madre por la crianza y por el embarazo como tal, pero sí podemos dar esa información básica para que los padres futuros tengan esa información. Desde lo científico digamos que no hay mayor complejidad en lo que significa un tratamiento a través de donación de óvulos. Lo que me surge son inquietudes a través del tema psicológico. ¿Qué tantos mitos hay alrededor de esto? ¿Se genera algún tipo de rechazo de esa mamá porque considera que no es su bebé? ¿Qué pasa alrededor de la mente de una mamá que puede ser incluso una de las razones por las cuales hoy muchas parejas están reaces a tomar la decisión? Incluso yo iría más allá, tanto en la donación de óvulos como para la donación de esperma. ¿Qué tanto puede desarrollarse el sentido de pertenencia de una mamá por un bebé que no posee su material genético original? Y yo les diría que el vínculo entre una mamá y su bebé se genera no porque se ponga una célula que es un óvulo con el material genético, se genera mucho más por el embarazo como tal, por tener la mamá dentro de su cuerpo a su bebé. Darle toda la nutrición, la circulación, los nutrientes, las proteínas que lo van a hacer crecer y lo van a hacer desarrollar y darlo a luz. Ese vínculo es en realidad muchísimo más fuerte que el hecho de poner una célula como un óvulo. Eso lo hemos visto durante muchos años de hacer este tipo de procesos. Y al principio en la historia de la fertilidad pues nos generaba muchas dudas. No sabíamos qué tanto se iba a desarrollar ese vínculo y esa relación estrecha entre la mamá y su bebé. Pero con los años nos dimos cuenta que los resultados son impresionantes. Hay un vínculo tan tan estrecho que casi que pasa un segundo plano el hecho de haber tenido un tratamiento con óvulos donados al principio. Esas mamás cuando quedan en embarazo y cuando dan a luz sus bebés casi que olvidan por completo el origen de los óvulos donados. Esa es una experiencia que hemos tenido durante muchos años, no solo en Colombia sino en muchos países del mundo. Y eso nos ratifica y nos deja tranquilos para hacer este tipo de procedimiento. Yo quisiera complementar lo que dice el doctor en este tema del afecto y el vínculo que se construye entre una madre y un hijo. Porque hoy estamos hablando de donación de óvulos pero es el mismo ejercicio que viven los papás que son adoptantes. Porque incluso lo que manifiestan es que se construye un vínculo tan fuerte entre esos hijos que se olvida el momento en el que alguna vez ese bebé nació en otra barriga. Y yo creo que aquí hay algo que es muy importante y es que si el objetivo de esa persona es ser mamá o ser papá, yo creo que hay que buscar la forma. Y esta es una forma muy bonita, muy real de ser padres. Entonces, quiero, digamos que ya hemos hablado de la receptora de esa mamá que va a recibir los óvulos. Yo quisiera hablar un poquito de esa donante porque sigue siendo, si es un mito desde recibirlos, ¿qué tan mito es incluso desde quien los voy a donar? O sea, ¿cuáles son las características? ¿Yo qué debo hacer? ¿A dónde me debo acercar? Porque yo creo que es muy importante que las pacientes, en este caso más que eso, las personas que quieren participar en este hermoso proceso, que nos cuente qué deben hacer, cómo pueden contactarnos. Nosotros buscamos mujeres donantes, ojalá que tengan edades entre 20 a 25 años, que hayan tenido al menos un hijo porque eso nos prueba que en realidad sus óvulos pueden generar un bebé y que ese bebé esté sano, que no tengan ningún tipo de enfermedad genética y que no tengan ningún tipo de enfermedad hereditaria en la familia, que sean mujeres sanas desde el punto de vista cardíaco, pulmonar, renal, que no tengan sobrepeso. Y básicamente ese es el grupo de mujeres que buscamos para que sean donantes. Es muy importante saber que el hecho de donar óvulos no va a generar ningún riesgo ni en la fertilidad futura, ni en adelantar la menopausia, que son mitos frecuentes que hay con respecto a la nación de óvulos. Lo que hacemos nosotros es simplemente recuperar un número de óvulos que esa mujer tiene ese mes y que de todas formas se iban a perder. Si nosotros no hacemos nada, esos óvulos se mueren. Lo que hacemos nosotros ese mes es que con medicamentos rescatamos los óvulos que de una u otra forma se iban a consumir. De forma tal que eso no va a adelantar la menopausia, no va a afectar la fertilidad futura y hoy en día tenemos muchas estrategias para hacer este procedimiento altamente seguro, con un índice realmente muy, muy, muy bajo de complicaciones para la mujer donante. De forma tal que ese también es un llamado a las mujeres que quieran participar en este programa. Pueden contactarlos en nuestra página web www.insert.com.co o en nuestros teléfonos. Se acercan, pueden tener una valoración gratuita, una consulta sin costo para explicarles más en detalle cómo participar de este programa de donación. Con eso hemos ampliado lo suficiente el tema de la donación de óvulos. La invitación queda abierta tanto para las parejas que consideran que esta es una muy buena esperanza para ser padres y también para las donantes para que se animen y para que ayuden a que más padres vuelvan su sueño realidad. Les recordamos que tenemos diferentes medios de comunicación con ustedes. Pueden escribirnos a través de nuestra página web www.insert.com.co Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube o pueden hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas en las tres sedes Bogotá, Medellín y Pereira. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.